Hola a todos, a todos por aquí, yo soy una de Ana y Lobo, esto es Perros y Gatos, y vamos a ver qué salen. El yo, el yo, el yo, el primer, como ustedes yo soy alguien también, que escribe, que manipula y que oprime, sabes, sabes lo que quieres añadir, a odiar, a odiar, y escribiendo las dos malas artes. Dime, trae dos semanas, somos más de 10, y no viste que está respondiendo, los cantos no se atreven. Dime, trae dos semanas, somos más de 10, y no viste que está respondiendo, los cantos no se atreven. Dime, trae dos semanas, somos más de 10, y no viste que está respondiendo, los cantos no se atreven. Finge, que no quieren entender, y otros en cambio, finge, que no se entienden muy bien. Dime, trae dos semanas, somos más de 10, y no viste que está respondiendo, los cantos no se atreven. Dime, trae dos semanas, somos más de 10, y no viste que está respondiendo, los cantos no se atreven. Dime, trae dos semanas, es que está respondiendo, los cantos no se atreven. Dime, trae dos semanas, preso mental, lo saco mental. Toda Dime Tata, su vez los cantos no se atreven, con la directa de la vida de la vida de las artesanitadas. Pero precisamente, ya tienen un millonara, lo siento, yo. Ella no se ha pasado por allí, por nuestra banda de su madre como ha hablado. Nosotros sí, estemos allí, nos tenemos allí, nos comemos allí, nos vivimos allí, con la fe, no estamos allí, seríamos donde estamos. Gracias, gracias.